Por eso en Colombia tenemos que afrontar tres grandes retos y está invitado el gobierno de los Estados Unidos a colaborar con nosotros en esos objetivos. El gran reto de la paz total, que aquí en esta potencia de la vida, la segunda potencia mundial de la biodiversidad en uno de los países más hermosos de la tierra, no nos matemos entre nosotros, no nos autodestruyamos como si fuese una embriaguez de la vida misma que nos conduce a levantar las armas los unos contra los otros. La paz total se ha vuelto un reto de la sociedad colombiana porque para afrontar el segundo reto, que es construir una economía sin carbón, una economía descarbonizada con energías limpias y basada en el conocimiento, necesitamos todo el tiempo del mundo, incluido ese tiempo que usamos, desgastando la juventud excluida en la violencia. El segundo reto nos lleva a un tercer reto en la sociedad colombiana y es que tenemos que aportarle al mundo. Ustedes nos traen este gigante y nos aportan en salud, pero resulta que Colombia tiene que aportarle al mundo también y en condiciones enormes, dado que aquí está la segunda biodiversidad más grande del planeta tierra. Es en el terreno de la vida en donde se puede construir el aporte de la sociedad colombiana a la humanidad. Por eso tanto en la COP como Naciones Unidas y en las reuniones diferentes que hemos tenido con su gobierno, el de los Estados Unidos, hemos planteado como un eje central el tema de las selvas de Colombia, de los bosques, de la aportación que tenemos que hacer en el momento de la crisis, que no consiste realmente en ver cómo nuestra industria deja de emitir gases, efecto invernadero, esa es la responsabilidad mayor de ustedes, la sociedad norteamericana con la sociedad china y europea. Nosotros lo que podemos hacer es absorber la mayor cantidad del CO2 arrojado para que la vida pueda ser en el planeta tierra. Y esa posibilidad de ser una de las mayores esponjas que equilibren la atmósfera y que puedan entonces sustentar las posibilidades de la vida está en nuestra selva, están que dejemos de quemarlos, están que volvamos a la frontera natural revitalizada de la selva amazónica, de la selva del chocobio geográfico, que podamos de nuevo reforestar esta región, la región caribe la más deforestada de Colombia. Que podamos reunir los presidentes que tienen soberanía territorial sobre la selva, incluido el gobierno francés que tiene la Guayana francesa y el nuevo gobierno del Brasil y el de Venezuela y el de Ecuador y el de Bolivia y el del Perú y el de Colombia, para hacer una hermandad que le permita ofrecer a la humanidad la esponja en tierra firme más grande de los gases efecto invernadero para absorberlos y ayudar en la posibilidad de que nuestros niños y niñas y nietos y nietas, tanto de los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos como los de la Colombia, como los de la América Latina, como los de Asia, como los de África y Europa puedan vivir mejor que lo que nosotros hemos vivido en esta existencia. Ese diálogo, señora Victoria Nuland, se impone, cambia la agenda con los Estados Unidos. No queremos una agenda de armas y de guerras, queremos una agenda de paz, una agenda de reconstrucción de la vida, una agenda de los derechos plenos de la humanidad, una agenda de la libertad y de la democracia. Sólo en la paz es posible la libertad, sólo en la paz es posible la democracia, las armas sólo se pueden utilizar en el último instante, en el último momento, en la última instancia, si la libertad es agredida, la democracia es derrocada. Es la paz la que se impone y por tanto este nuevo diálogo que tiene que tener la América Latina, que no es latina, es afro, es indígena, es árabe, es, como dijera Vasconcelos, un lugar de la reunión cósmica de toda la sangre del planeta con ustedes que también se han vuelto cósmicos, porque allá están los afros, allá están los indígenas, allá están todos los pueblos del mundo en su propio territorio. Así que este nuevo diálogo es lo que se han vuelto a dar la libertad. Y ahora así se han vuelto a tener la libertad. Entonces, no hay la libertad que no sea tan alta de la libertad. Vamos a tener la libertad que no parezca a la libertad, que no se ha vuelto a pagar la libertad, que no se ha vuelto a pagar el pedazón, y siempre, por ejemplo, este nuevo diálogo. No tengo la libertad que no ven a pagar el marco, no tengo la libertad que no se ha vuelto. del Amazonas, de la Altillanura, del Chocobio geográfico, por el mar incluso, por estas tierras del Caribe, para llevar salud a los lugares más recónditos y a la población más excluida de nuestra patria. Gracias por habernos escuchado, muy amables. 410 Juntas de Acción Comunal en Medellín recibirán tarjetas cívicas cargadas con un auxilio de transporte. Este subsidio es otra apuesta a la Alcaldía de Medellín para fortalecer los liderazgos en las 16 comunas y 5 corregimientos. Vamos a tener una tarjeta del metro que nos va a permitir participar en todos los procesos y actividades que nos requiere nuestro liderazgo con una facilidad, porque ahora no vamos a tener que afectar nuestros bolsillos, sino que el municipio se está comprometiendo con el liderazgo que hacemos todos en nuestro territorio. Eso es un reto para los secretarios, porque ahora todos los comunales tienen que ir a estar yéndoles a sus despachos a decirles, veas que tenemos este reto y este problema. Entonces eso va a ser muy importante. Hola, bienvenidos al tercer canal, síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Das al fin de la campanita de notificaciones. Repejemos en su Ayubón.